El baile es una forma de expresar lo que de verdad sientes. Es una combinación de emociones y movimientos. A la vez es indescriptible y a la vez es simple, pero emocionante. Uno para lograr bailar bien, no tiene que pensar en los movimientos, sino sentirlos. Cuando uno piensa en los movimientos, se me hace más complicado hacerlo, pero la clave es sin duda usar las reglas ordinales junto con el estilo libre. Déjate llevar por tus movimientos. Es lo básico, pero también lo más específico para poder ser un gran bailarín. Gracias.